El Cielo de Maravillas Tu paisaje verde radiante, pino diamante, jardín en flor Ella hidalga y hospitalaria, muy solidaria, viva pasión Nos abrazas con alegría, todos los días sin condición Nos abrazas con alegría, todos los días sin condición Flora y pauna, luz diamantina, flagancia andina, sol natural Florecente campiña mía, bella armonía, muy señorial Tus mujeres son las doncellas, vivas estrellas con luz de amor Tierra mía, verde y anhelo, sobre tu suelo nace el candor Lucero eterno por tu paisaje, va mi homenaje en mi canción Lucero, lucero de mi amor, perviente alegría de mi vivir Lucero, lucero de mi amor, perviente alegría de mi vivir Eres de calva su inspiración, jardín eterno del corazón Eres de calva su inspiración, jardín eterno del corazón Lucero, lucero de mi amor, perviente alegría de mi vivir Lucero, mi tierra amada, es la ramada bella la unión Pindo Alto, Saucoc y Sanga, con Santa Ana de mi ilusión En tablón, tierras coloradas, son matizadas de flor en flor Y naipongo, con Pindo Bajo, en su regazo vive el amor En la fiesta de los galleros, muy caballeros al celebrar Con sus gallos, dan alegría y algarabía tradicional Río Pindo, con sus cabañas, nos acompañas en carnaval Viva diciembre su aniversario, lucero agrario primaveral Viva diciembre su aniversario, lucero agrario primaveral Lucero, lucero de mi amor, perviente alegría de mi vivir Lucero, lucero de mi amor, perviente alegría de mi vivir Eres de calva su inspiración, jardín eterno del corazón Eres de calva su inspiración, jardín eterno del corazón Sí señor, con cariño, para Luce Hermoso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!